Mercedes. Sí. Llévanos al hotel Ciudad de Vitoria. Estamos aquí que nos han preparado unas preguntas de nuestra actualidad y nuestro pasado en el Alavés. ¿Qué te parece? A ver, lo que acierta es que te he visto estudiártelas antes. Mentiroso. Te voy a hacer yo preguntas porque si no, lo que no quiere es fallar. A ver, ¿el rincón favorito de Vitoria? El rincón favorito de Vitoria, yo creo que el que más me gusta para mí es el centro donde pone Vitoria-Gasteiz, donde está... Es que no me salió. ¿Cómo se llama...? Espera, espera. No, no, espera. ¿Cómo se llama la estatua esa, coño? No, el muñequito ese. Caminante. El celote. Puedo enseñarles la foto que quiera, ¿no? ¿Qué partido es ese? Contra el Atlético de Madrid, cabrón. ¿Qué jornada? La primera. Yo diría que ese fue un momento clave para el inicio de nuestro año porque, bueno, fue un partido donde sufrimos mucho, sacamos el empate en el tiempo de descuento y para mí fue un partido espectacular porque todo el equipo jugó bien, lo hicimos todos muy bien y fue clave. Yo no jugué. Y ahora te voy a sacar yo una. El que dice que no jugó, ¿no? Ostras, yo jugué ese partido. El que dice que no jugó, ¿no? No, no miren los rivales. Sí, yo creo que... A ver... Pero si no me dejas ver la foto, entonces... Sí, sí, la foto está ahí, compadre. Yo creo que ese fue contra el Sporting de Gijón, creo. ¿Eh? Si el Sporting estaba en segunda ahí, ¿no? No, estaba en primera. ¿Estaba en primera? Le ganamos 4-1 o 4-2. Es contra el Leganés, eso es lo primero. Sí, pero estaba en primera el Sporting, chorizo. Sí, ganamos 4-1 allá, 1-4. No, no estaba en primera. Venga, ¿qué te apuestas? ¿Qué te apuestas? ¿Qué te apuestas? No, lo que quieras. Venga, por eso. Vale, lo que quieras. Buscarlo ya, venga. Estaba en primera, metí gol de penaltío. No, no, 100%, lo que quieras has dicho, ¿eh? Es que está grabado. Es que está grabado. Toma, lo que quieras. Lo que quieras. Estaba en primera. ¿Has buscado las 16-17? Hazme una... Ganamos... Descendieron, cabrón. Una más, ya me está gustando. Es que esta te la han chivado, ¿sabes? Pero bueno, te voy a dar para que te vengas arriba. ¿En qué minuto metió Edgar el gol de semifinales de Copa del Rey? En el 82, ¡vamos! ¿Seguro es el 82? 81 y algo, 82. Tampoco me sea tan estricto. Vale, nada más. Ya... Vamos a dejarlo así, ¿eh? Ya hablaremos. Por nuestra vuelta, ¿eh? Ya hablaremos.